Bajo el manto de María, 18 de junio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Virgen y Madre nuestra, en este nuevo amanecer nos acercamos a ti con humildad y devoción para encomendar nuestro día a tu amoroso amparo. Sabemos que eres la mediadora ante tu Hijo Jesús y confiamos en tu intersección poderosa. En tu brazo llevaste al Salvador del mundo, en tu seno acogiste al Verbo encarnado, por eso te veneramos como la Madre de Dios. Tú, llena de gracia, eres ejemplo de virtud y entrega, y deseamos seguir tus pasos en nuestra vida diaria. María, dulce consuelo de los afligidos, escucha nuestras plegarias y ruega por nosotros ante el trono de la misericordia divina. Conceda a nuestros corazones la paz y la serenidad que tanto necesitamos en medio de las dificultades y pruebas de este mundo. Madre mía, modelo de fe y confianza, enséñanos a confiar plenamente en la voluntad de Dios y a aceptar con gratitud todo lo que nos envíe. Ayúdanos a vivir con generosidad y amor imitando tus virtudes y tu entrega total a la voluntad divina. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. Te pedimos que nos protejas de todo mal, que nos guíes por el camino de la rectitud y la santidad y que nos ayudes a perseverar en la fe en medio de las dificultades. Oh María, Madre tierna y compasiva, mira con amor a tus hijos e hijas que te invocan en este nuevo día. Amparanos con tu manto maternal, cubre nuestras debilidades con tu ternura y fortalece nuestra fe para que podamos enfrentar cada desafío con valentía y esperanza. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús para que podamos experimentar su amor y misericordia en nuestras vidas y que siguiendo tu ejemplo podamos ser verdaderos discípulos suyos, llevando su mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.